Cuestionado respecto a la posibilidad de negociar con el PRD votos a cambio de impunidad para exfuncionarios investigados por desvío de recursos públicos, el gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García, negó cualquier posibilidad de pactar con quienes estén implicados en actos ilegales. No ha habido ningún compromiso de impunidad en favor de nadie. No hemos ofrecido ni acordado impunidad política absolutamente para nadie. Reina García ofreció una rueda de prensa después de que el Congreso Estatal le notificó la prórroga de seis meses a su interinato. Mencionó que habrá esfuerzos adicionales para el conflicto de inseguridad en la Tierra Caliente. Que hay transitabilidad en la región, que permite la circulación de bienes, mercancías de personas y que poco a poco vamos recuperando la tranquilidad hasta que logremos que se establezca totalmente la seguridad en esa región de los municipios, principalmente de Buenavista, de Palcatepec, Cualcomán, Aguililla. El político de origen priista dijo que habrá de gobernar con todos los sectores de la sociedad, pero aclaró que sólo él es el responsable de la administración estatal. La responsabilidad es de Jesús Reina y Jesús Reina es el que está gobernando y es el que va a gobernar. Jesús Reina dijo que habrá una revisión a todas las áreas de la administración pública y a sus titulares para saber si deben o no continuar en sus cargos.